Buenos días, martes 29 de septiembre, 7.44 de la mañana, lo que estamos viendo es el comportamiento del futuro LSP, otra gran vela bajista que aceleró las pérdidas en el momento cuando, bueno, estábamos hablando ayer de la importancia de los niveles de estas dos velas y a partir de los 1.894 que el movimiento se aceleraría. Pues bien, eso fue lo que ocurrió, marcando mínimos bastante alejados de ese 1.894 puntos y medio y a partir de ahí, pues bueno, continuidad bajista en lo que estamos viendo en la sesión hoy en el Globex, que tendrá lo más lógico seguir buscando esta zona de apoyo de 1.830, los mínimos intradiarios del día lunes 24 de agosto, que además, fíjense con la cotización actual, ya claramente por debajo, un poco, pero marginalmente por debajo del nivel de cierre del lunes 24 de agosto, lo cual, pues bueno, de confirmarse, pues las ventas se acelerarán. Cuando nos encontremos en el 2.830, podríamos verlo también hoy si las cosas se aceleran una vez Wall Street habla, habrá, pues bueno, veremos algún tipo de reacción, pero que en teoría simplemente será eso, será una reacción para provocar un nuevo máximo decreciente y seguir bajando. Por la parte de ver soportes en formato intradiario si las cosas mejoran, bueno, estamos en niveles de soporte dentro de lo que es el canal de muy corto plazo y bueno, pues también podría provocar algo, pero lo lógico es ir a buscar los soportes inmediatamente rotos, con lo cual también cabría esperar una reacción en cualquier momento hasta la zona de los 1.894 para girarse en formato prácticamente intradiario, pero más bien lo vemos a lo largo del resto de semanas esa posibilidad y sospecho que esto no ocurrirá hasta que no testemos los mínimos de septiembre, los mínimos del 24 de agosto, perdón. Entonces, mucho cuidado porque el mercado sigue siendo muy, muy bajista y el potencial pues está ahí, ¿no? De la misma forma que podemos medir esa bajada que nos llevaría aproximadamente, pues estamos hablando de este tramo, desde 1.830 a los 2.100 la bajada, pues aproximadamente tendríamos que hacer el mismo ejercicio y por previsión, por proyección de simetría, nos llevaría aproximadamente a la zona, a la zona, a la zona, a la zona de los 1.660 que habrá que colocar también, pues un objetivo en esa zona de ahí, ¿no? 1.660 como posible objetivo. Luego, cuidado que si al mercado le da por acelerarse, esos son los precios objetivos. Esto es todo y buenos días. ¡Gracias!